Vamos a recordarle una información que ha sido confirmada por el Pentágono este lunes, que está relacionado con el envío de militares norcoreanos para ser entrenados en Rusia. Concretamente, Corea del Norte envió alrededor de 10.000 militares a Rusia para recibir entrenamiento. Esto lo informó este lunes el Pentágono. Recordemos que Mark Rutte, del secretario general de la OTAN, también confirmó eso y que muchos señalan que algunos se encontraban, algunos norcoreanos se encontraban en Kursk, algo que nosotros veníamos diciendo desde hacía un poquito más de una semana. Y además, esto es una estimación tres veces superior a la anterior en un momento en que la OTAN y la Unión Europea temen una peligrosa escalada. Moscú y Pyongyang intensificaron su cooperación militar desde el inicio de la guerra con Ucrania en febrero de 2022, pero la participación de soldados norcoreanos en los combates puede intensificar el conflicto. Corea del Norte aseguró que cualquier despliegue de soldados en Rusia cumplirá el derecho internacional, pero no confirmó ni desmintió la presencia de militares norcoreanos. No obstante, el presidente surcoreano advirtió que la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte la calificó de ilegal. Habría que preguntarle cuál es la legal. Es una importante amenaza a la seguridad de la comunidad internacional y podría presentar una serie de riesgos, y además serios riesgos, pero también una serie de riesgos a la seguridad nacional, a la seguridad nacional de Corea del Sur. Gracias por ver el video.